Este vídeo está patrocinado por Hot Wheels Dani, necesito el azul para pintar el cielo, por favor, ¿me das el color azul? Gracias ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué estáis haciendo, chicos? Estamos terminando los deberes Estamos estudiando sobre las energías renovables ¡Oh! Eso está, eso está muy bien ¿Sabéis que es súper importante hacer los deberes, ¿sí? Sí Así es como yo me he convertido en científico, claro Porque yo estudiaba un montonazo Profesor, ¿sabías que el viento es inagotable y no produce residuos? Algo había oído al respecto, sí Muy buen apunte, Iván Oye, profesor, ¿y en qué estás trabajando ahora mismo? Hombre, pues estamos trabajando en varias cosas ahorita, ¿sabes? Que no me puedo estar quieto Pero una de las cosas más chulas que estamos haciendo ahora es esta ¡El ensamblador de 1200Z! ¿Y para qué sirve? Pues es como un mando a distancia Pero sirve para montar instantáneamente estructuras con varias piezas ¡Qué chulo! Ajá, sí ¿Y sirve para montar las piezas de Hot Wheels? Hombre, pues claro, no hace falta ni que abra la caja La tiras al aire y le damos... Y se monta la pista instantáneamente Oye, profesor, ya hemos terminado los bebés Podríamos probar el ensamblador Hombre, pues me parece una gran idea De hecho, estoy viendo que tenéis ahí unas cuantas cajas Así que... ¡Venga, vamos a probarlo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Dani! ¡Loca la caja! ¡Allá va! Parece que algo ha fallado, ¿no? Pues está muy chula Sí, es verdad Eh... ¡Ivan, vamos a probar con otra caja! A ver si esta vez funciona ¿Está listo, Ian? ¡Sí! ¡Lanza! Profesor, parece que esta vez tampoco ha funcionado Mmm... Creo que voy a tener que hacer unos ajustes Vale, pero la camiseta me la quedo yo Está muy guay Yo quiero ver este Pues a mí me encanta este Tiene un montonazo de ruedas ¡Ey, chicos! El mando a distancia ya está listo ¡Guau! ¡Qué chulas las camisetas! ¿A qué molan? ¡A molar un montonazo! Bueno, esta vez vais a ser vosotros Los que activéis el ensamblador, ¿vale? ¡Bien! Chicos, allá va el Smash Race Challenge ¡Allá va el desafío de chanchos con el coche! ¡Allá va el Firecrash Challenge! ¡Me encanta el Ball Shaker! ¡En el Type Press Challenge! ¡Repetimos con el Ball Shaker en el Ultimate Crash Jazz! ¡Guau! Y ahora vais a aluginar porque entra en juego ¡El Mega Breaks contra el Crucylla Take Down! ¡Allá va! ¡Hola! ¡Qué pasada! La verdad es que sí Creo que ya nos podemos manchar una rimita ¡Dimos es track, eh! ¡Sí, pago! ¡Ay, pago! Me acabo de acordar una cosa Bueno, chicos Nos vemos de hoy Dani, creo que va a venir papá Y podremos probar todo esto ¡Qué bien! Así que todo esto lo ha preparado el profesor de coche ¿Eh? ¿O será, no? ¡Vaya, vaya! ¡Ah, qué mola! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pistas Y falta la de Crucylla Que es tan grande que la podremos luego al final, ¿no? ¡Sí! Bueno, habrá que empezar, chicos ¡Vale! ¡Vamos! El primer participante va a ser el Demo Derby ¡En el desafío de saltos con el coche! El Demo Derby está listo para entrar en la zona de la vuelta de campana ¡Allá va! ¡Vaya, le ha salido limpiamente! ¡Casi lo consigue! Voy a hacerlo una vez más ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos a por el salto final! ¡Vamos a por ello! ¡Casi! ¡Se tiene que volver a preparar! Cerramos el resorte ¡Uno, qué salto ha dado, chaval! Creo que nos hemos pasado de fuerza ¡Vamos, Dani! ¡Tú puedes! ¡Casi! ¡Lo hemos conseguido! ¡El pipe alarm está listo para apagar el fuego! ¡Allá van! ¡Vamos! ¡Un reto conseguido! Ahora el Pornshaker se va a enfrentar al Time Press Challenge ¡Vamos! ¡Ha subido una! ¡Dos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido en un tiempo récord! ¡Mucha atención porque ahora se van a enfrentar al Smash Race Challenge! ¡Y qué vehículo va a ser el protagonista! ¡El Race 6! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! ¡Vamos con el Ultimate Crash ya! ¡Y esta vez será Bonshaker! ¡Los ha tirado a todos! ¡Qué salvaje! ¡Da la vuelta y sale! ¡Atención porque va a pasar por la Sierra Mecánica! ¡Allá va! ¡Ha tirado a todos los espectadores! ¡Y ahora se dispone a subir a la pirámide! ¡Lo podrá conseguir! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! ¡Ha tirado la pirámide! ¡Hemos superado los 5 retos! ¡Solo falta Croasila! ¡Vamos a por él! ¡Esta es Croasila y vamos a intentar vencerle! Pero para superar a Croasila necesitamos que nos dejes un like en 3 segundos. 3, 2, 1... ¡Wow! ¡Bien! ¡Megarex se va a enfrentar a Croasila! ¡Y podemos derrotarle de 4 maneras diferentes! ¡Aquí viene la primera! ¡Giramos el resorte! ¡Nos está mirando! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hace sido espectacular! ¡Vamos a por la segunda! ¡El Megarex tiene que pasar al otro lado! ¡Mirad! ¡Esta vez lo lanzamos desde aquí! ¡Allá vamos! ¡Voy a intentarlo de nuevo! ¡Lo conseguimos! ¡Ah, un chaval que está durmiendo! ¡Croasila! ¡Y lleva unos calzoncilletes de corazoncitos! ¡Pero todavía podemos derrotarlo de más maneras! ¡Sí, Evan, pero se nos ha olvidado, dale de comer! ¡Que aproveche! ¡Y otro más! ¡Yo creo que así ya tienes bastante merienda! ¡Croasila, prepárate que voy! ¡Tenemos vuelto a vencer! ¡Tenemos que hacer dos cosas! ¡Dale el ataque frontal y liberar a los coches que se ha comido! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Vamos con el segundo intento! ¡Vamos con el segundo intento! ¡Vamos con los coches! ¡Venga, Rex le tiene que darle la diana de la espalda! ¡Vamos! ¡Lo he intentado unas cuantas veces, pero esta es la definitiva! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Yes! Vuelve el Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party, esta vez en Madrid y Málaga. ¡Chicos, habéis demostrado ser unos grandes competidores! ¡Habéis vencido todos los retos, incluso a Croasila! ¡La habéis dejado mordiendo el polvo! ¿Sí? ¡Ya, sí, es súper difícil! Bueno, pues te digo una cosa. Tal vez hagamos más retos de Hot Wheels, ¿verdad? ¡Sí! Pero eso será en otro vídeo, porque este es... ¡Ya vaya! ¡Adiós! Bueno, ahora yo me voy a quedar, porque yo no he jugado. Voy a tener que hacer todos los retos yo, en fin. ¡Adiós! ¡Adiós!